Ok, este es el video número 452 del curso de proyectos de software. En el video anterior pudimos actualizar un registro de arrendamiento. A continuación nos encargaremos de formatear estos valores que aparecen en la lista de tipo de tarifa. Para que tenga el separador de millares y se facilite la lectura. Esta operación es relativamente fácil. Nos dirigimos aquí a cliente.html. En donde se imprimen esos datos. Tarifa ID. El control se llama Tarifa ID. Tarifa ID. De aquí se hace la lectura. Esta es para la actualización de la tabla. Y en esta sección se formatean. Desde esta operación AJAX se consultan las tarifas. Este es el valor que tendríamos que formatear. Podemos utilizar la función formatear dinero. Ok, cantidad de decimales. El segundo argumento. Dejamos cero. Formatear dinero. Y el valor que se pasa es el costo. Control Chip R. Entramos a vehículos. Entramos a arrendamientos. Damos clic en crear. Y ahí ya aparecen formateados esos valores. Listo. Un commit. Un commit que diga. Formato. Moneda. Para las opciones de tarifa. Listo. En esta columna Tarifa Costo. No se muestra como tal. El signo de moneda. Al momento de la carga de esa tabla. Debe estar por aquí. En esta. Listo. Entonces aquí podríamos utilizar esta interpolación. Así. Adjuntamos el símbolo de moneda. Esta es la interpolación. Que inyecta el contenido. Que retorna la función formatear dinero. Para este valor. En sí es el costo de la tarifa. Verifiquemos a ver si funciona. Entramos a vehículos. Entramos a arrendamientos. Ahí ya está. Que pasa si intentamos actualizar. Si. Está bien. Tarifa por minuto. Esta es tarifa por mes. Perfecto. Escribamos como mensaje de commit. Formato del costo del valor. De la columna. Tarifa. Costo. Con formato. A ver. Formato. Monetario. De la columna. Tarifa. Costo. Ok. Bueno. Relativamente. Este. Este formulario. Está listo. Cuando creamos un registro. Digamos aquí. Le colocaré. A. Arrendamiento. Diecisiete. Puede ser. Ese. Esa descripción ya existe. No. Dejamos estos valores por defecto. Damos clic en guardar. Dice registro guardado. El registro fue guardado de forma satisfactoria. Valor a pagar. Dice cero. Por qué dice cero. Porque. La fecha de inicio. Hora de inicio. Y fecha fin. Y hora fin. Son iguales. Entonces. No está pagando nada. Cambiemos por ejemplo. Como la tarifa es por días. Voy a pasar al siguiente día. En fecha fin. Damos clic en editar. Debería cobrar. La cantidad de minutos que tiene el día. Por cien. Entonces. Dice cien. Ahí. Hay un error. Verifiquemos. A ver si la cambio. Tarifa por minuto. Cien. A ver. Aquí hay algo extraño. Fecha. La fecha sí cambió. A ver. Desde el 10 de septiembre. Tarifa por minuto. Diario. Tarifa por minuto. Le está cobrando. Un minuto. Pero no está haciendo el cálculo. De cuántos minutos. Hay. En esta. En ese. En ese intervalo. Hay algo extraño. A ver. Cuando guardamos el registro. Se llama la función. Calcular. Valor pagar. Toma. El costo de la tarifa. Toma. La periodicidad. Fecha inicio. Fecha fin. Podemos meternos aquí. A calcular. Valor pagar. Se calcula la diferencia en tiempo. Vamos a ver. Tan minutos. Hora. Día. Diario. Claro. La unidad. La unidad de tiempo. Reconoció que es un minuto. Es un minuto. El minuto. A ver. Cuando editamos este. La periodicidad. El tipo de tarifa. La diferencia del tiempo. La está dividiendo. Entre. En este caso. Sería 60.000. En este. Sería. 60.000. Por. 60. A ver. Sería interesante. Verificar. El valor que guarda. Diferencia tiempo. Porque. Se cobra. Por unidad de tiempo. Sea diaria. Sea por minuto. Sea por hora. Sea por mes. Por. Por. Trimestre. Por semestre. O por año. Esta. Esta función. Merece. Una verificación. Dejaré hasta este punto. Y ya continuaremos. En el siguiente video. Para arreglar. Este. Esa inconsistencia.